confirmación de último minuto revelan carta póstuma del fernando del solar por fin le revelaron la carta a su esposa y se derrumba al saber lo que le había escrito por favor fernando no te vayas todavía con lágrimas en los ojos esposa de fernando del solar leyó la última carta que le había escrito a su esposo antes de partir y le dijo fernando no te vayas todavía a través de su libro fernando del solar había escrito pensamientos románticas a su esposa afirmando que ya se iba a ir y que mostró la verdad me tengo que ir pero por favor siempre te llevaré en mi corazón supuestamente ana ferro filtro la carta a través de las redes donde los usuarios se dieron cuenta de lo que había escrito fernando del solar afirmando que ella sabía su muerte por favor pedimos indiscreción ya que esto ha sido de verdad muy fuerte para la esposa de fernando del solar tratando de superar lo que estaba pasando por favor fernando no te vayas todavía confirmó su esposa quien perdió a fernando y reveló estas palabras porque las cosas malas pasan y las buenas siempre suceden me gusta tomarte de la mano y caminar juntos adentro nos lleve vivir mil gracias por rescatar a mi amor mi corazón lo vio te amo por siempre tan a de mi corazón escribió fernando del solar en uno de los libros que le regaló a su esposa ana ferro afirmando que fue la única que salvó su corazón y que ingrid coronado no hizo nada más que quitarle todo lo peor no puede ser con lágrimas en los ojos se revela la verdad que no era necesario que fuera si no quería terminando la etapa de influenza llegué al hospital y la escena que me encontré en el hospital pues ya era una escena muy complicada porque ya los papás habían tomado el control yo fui y hablé con él y prácticamente todos me corrieron me dijeron es que es así tengo a dios de testigo que es el hombre que más he amado en el mundo en la vida él sabe el enorme amor que le tuve siempre cada momento cada instante por un lado muy liberador pero también he llorado mares finalmente uno está en una casa en donde ha vivido ciertas experiencias en donde hubo momentos muy buenos no hubo momentos muy malos y y dejar ir todo eso pues pues sí cuesta sí sí duele pero sin lugar a dudas creo que los seres humanos tenemos que aprender a soltar hay procesos que no terminan de cerrar no como es el caso de la la separación con fer que la separación según entiendo ya quedó si el divorcio quedó hace ya varios años pero hay una un asunto pendiente ahí que es la repartición de la repartición de los bienes falta la repartición de los bienes y el fijar la pensión alimenticia fer este da una pensión alimenticia ahorita para la manutención de tus niños paga las escuelas de mis niños pero todo lo demás y lo pagas tú correcto ya es que este clases extras ropa todo diversión es que estoy pensando como mamá